Música Hemos iniciado Illustrator, nos hemos traído nuestro boceto y hemos metido una capa, boceto con la botella, con el layout para que seamos un poco conscientes de cómo va a ser la gráfica final siempre está bien que lo tengamos todo en cuenta no es muy importante pero bueno a mí me gusta siempre saber si hay elementos en el layout final pues me gusta tenerlos presentes siempre nos creamos una nueva capa y con la herramienta pluma empezamos a vectorizar este quizá sea la parte de este trabajo un poquito más aburrida porque realmente no se parece mucho a dibujar a mano ni al dibujo tradicional es una herramienta diferente pero para conseguir este efecto es necesaria bueno, hay formas realmente que puedes usar ya directamente, formas geométricas como en este caso la elipse para los ojos, no hace falta que los vectorices bueno, como veis estamos teniendo algún problema para ver la línea respecto al trazo del boceto con lo cual vamos a cambiar el color de esta línea el color del trazo bueno, un color que destaque, ¿no? seguimos tirando líneas tampoco es necesario que el boceto quede reflejado al 100% es más una referencia lo que pasa es que como nosotros nos hemos currado bastante el boceto puedo tenerlo bastante fácil porque solamente tenemos que seguir las líneas que hemos marcado previamente esta herramienta es básicamente su uso o el aprendizaje de su uso es práctico no tiene mucho misterio nos permite bastante flexibilidad ya que si nos equivocamos pues con los puntos de ancla las tangentes podemos modificar las formas pero en realidad cuantos más elementos tengamos en diferentes capas mucho mejor seguimos vectorizando vamos corrigiendo a medida que vamos haciendo los vectores bueno, estas partes no se van a ver porque van a estar escondidas detrás de la cerveza con lo cual nos podemos permitir cerrar los objetos, ¿no? como os decía antes eso en realidad va a ser muy importante para colorear muy importante para que podamos ir con cierta fluidez en el caso de los ojos la cosa cambia un poco porque en realidad el ojo va a ser siempre un trazo nos interesa que sea gordito lo que podemos hacer para que no haya problemas es convertir trazos en relleno vale así luego cuando nos carguemos todos los trazos pues no nos darán problemas puede que en algunos casos tiene un momento en el que tengamos tantas líneas que bien incluso no, siendo una ilustración muy compleja esta nos podemos liar pero bueno control z, comando z y vuelve a empezar de vez en cuando miramos un poco como está quedando aquí lo que vemos claramente es que vamos a tener un problema con la chica porque no hemos terminado el relleno vamos no hemos cerrado a la chica ¿qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? ya está una cara estupenda todos estos detalles que que estoy haciendo ahora por ejemplo esta línea se van a agradecer cuando se colore cuantos más detallitos y más bueno más pequeñas cosas que aporten a la ilustración a la hora del acabado final se agradece ahora lo que vamos a hacer es el chorrito chorrito de limón que cubre la botella este chorrito se podría hacer por supuesto con la misma herramienta con la pluma pero yo voy a utilizar el lápiz que lo que me va a crear es un trazo de las mismas características de la pluma pero voy a ir mil veces más rápido con un trazo mucho más suelto y además creo que que no se va a notar es un motivo básicamente de tiempos si alguna parte del trazo no nos queda bien pues también lo podemos modificar exactamente igual que que la pluma incluso veréis que algunos pequeños defectos a la hora de dibujar los podremos corregir más adelante en Photoshop trabajando en digital la verdad es que todo tiene solución en la práctica la verdad es que también la verdad es que Gracias por ver el video.